Gracias. Gracias. Good evening, Rudis. Hi, good evening. Good evening. Hi, teacher. Hi, how are you? So, I'm fine. So, so. Teacher, fíjese que ayer no pude ingresar, tuve dificultades para ingresar. De verdad. Sí, entonces. Se le oye cortado. No he ido a puntuar con las demás dificultades, pero ayer que tuve esa dificultad, pero no pude ingresar, por salir a la carrera del trabajo, se me quedó el teléfono. Entonces, estando acá no pude, no pude abrir la plataforma y no tenía ningún número de nadie para pedirle que me mandaran la. Sí. Me mandaran los números, el link. Yo, ajá, yo posteé después, pero el ID, que era lo que estaba, digamos, ahí. Sí. Ajá. Entonces, sí, no, no, por esa razón no pude ingresar. Pero ya estamos aquí, que el nombre. Qué bueno. Que sea tu voluntad. Espero que después pueda ver la clase. No puedo saludarlo. Sí, he mandado esta semana un mensaje al ingresar el link. Entonces, después de la clase voy a intentar a ver si lo puedo abrir aquí. Sí, ¿para qué? Después ahí como que. Correcto. Gracias, Ticha. No, ahí estamos. Ahorita solo tengo un espacio que estoy por aquí viendo algo. Por eso estoy ahí con la cámara apagada. Pero ahorita, muchachos. Ahorita muchas. Ahorita, ahorita. I'm here. I'm here. Good evening, Alexandra. Good evening, Brenda. Good evening, Kevin. Good evening, teacher. Carlin, Lisette, good evening. Welcome again, Carlin. Good evening, Mr. B. Nice to see you again. Aparecí, gracias a Dios, aquí estamos bien, de nuevo, gracias, teacher. Good evening, yeah, yesterday was, I mean, just a few of you were here. Good evening, Mr. Portillo. Okay, Mr. Someta, we are going to take into account, okay? Okay, good evening. Good evening. Good evening, Alexandra. Good evening. Nice to meet you. Nice to meet you. Good evening, Rocibel. Okay, welcome again to the English for Work Program Curse Basic Module No. 1. Mr. Carlos Alexander Naharro is on the other side. Today is Monday, October 27, 2022, and we are going to start this new adventure in our class class number 18, okay? I'm happy to see you, everybody, here, because yesterday, I know that some of you have problems trying to connect to this class. But today we are here, and I expect that everybody of you made the necessary question to answer and to understand the topic that we are studying, okay? Good evening, Iris, Mr. Amaya, good evening from San Miguel, Mr. Amaya, from Santa Ana, Mr. Hernandez, and everybody, welcome here. Okay, as always, we are going to start studying the topics that we were discussing, or we were studying yesterday. Today, let me see, I'm going to share the screen. Again, we are going to have a practice of prepositions of place, and we are going to discover new prepositions of place, okay? Okay, and yesterday we have, oh my God, so these were the topics that we studied. There is and there are, we were explaining yesterday that we used there is and there are to say IEI. Okay, what is the difference then? There is, is for singular and there are, is for plural, okay? There is, is for singular and there are, is for plural, okay? So, we can say there is, there is, there is a building, there is a park, there is a lagoon, there is a, there is a tree, there is a house, there is a car, there is a parking lot, there is a pharmacy, there is, I mean, there are, there are some trees, there are, there are a lot of cars, there are a lot of, I mean, a lot of birds, a lot of animals where I live. So, there is, is used for singular and there are, is used for, no, sorry, there is, is used for singular, yeah, and there are, is used for plurals. But after, I was explaining to you that, also, that we have to use the quantifiers, okay? Where are the quantifiers? The quantifiers, okay? Hello, yeah, the quantifiers. The quantifiers, we have a lot of quantifiers, but also we have some of them here. We have a little, that means a small, minor. We can use with uncountable noun. A few, that is used for countable noun. A lot of, that is used for both of them, countable and uncountable noun. Many, that is used for countable. Much, that is used for uncountable. Any, is used for both of them. Lots of. It's the same meaning of a lot of, and it's used for countable and uncountable, and we have any and some. Miss teacher, sorry, I mean, I have a question. How we can distinguish when they are countable and uncountable nouns? The countable nouns, they can be singular or plural, but you can count them without any measure, okay? You don't need any measure to count them. No necesita ninguna medida para contarlos. You just can count down one by one. As the example that we have here, an apple, some apples. How many apples are? Or, I mean, here we can see three of them. Aquí podemos ver tres de ellas. Pero si yo no supiera cuántas hay, I can say some, a lot of, many of them. En uncountables, they are always singular. Quiere decir que siempre son singulares. Entonces, como digo, there is some coffee, por ejemplo. There is some coffee, okay? Ahí hay algún café, okay? ¿Qué? Porque es singular y son aquellos que necesitan una medida para contar. Es decir, una taza, un vaso, este, qué sé yo, un plato, un, a spoon, something like that. And here we have the example of the manual. Tenemos aquí el ejemplo del manual. En lo que es singular, there is an ATM across the street. There is a recruitment center on the corner of the Roosevelt Street and First Avenue. There is no clothing factory around the corner. There are a lot of companies down the street. There are some supermarkets on the right and left side of the street. There are no hospitals on Barrio Street. Questions here, guys. Los que no estuvieron ayer, alguna pregunta. Sé que algún motivo tuvieron, pero ahorita es, hoy es cuándo. Hello, hello. Dígame. Yo no estuvieron ayer, solo podría repetir cuáles son las que se usan cuando son que no se pueden contar. Ah, acá ahorita le muestro. Bea, quiero ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Acá, Liz, Bea, ahorita le comparto. Va, mire. Por ejemplo, dice, little. Little solo puede ser usado con countable nouns. Uncountable, sorry. Uncountable nouns. Quiere decir que, por ejemplo, yo puedo decir, there is a little coffee. Ahí hay un poquito de café. Porque café es uncountable. Pero si yo digo, there are a few oranges. Ahí hay unas poquitas manzanas, unas poquitas naranjas, perdón. Ya uso a few. A lot of puede ser usado con ambos. Many es usado solo con los countables. Ok. Many. Much es usado con uncountables. Any es usado con ambos. All of es usado con ambos. Y some es usado con ambos. Gracias. Ok. Any other question, guys? No questions. No hay preguntas? No. No. En la práctica. Perdón. Una a la vez. Hoy sea, sí me gusta. Hola, hola. No, no, no. Solo dije en la práctica. Ok, ok. Teacher, what is the difference entre a lot of and lot of? Oh, it's the same. It's the same. No hay, digamos, no hay diferencia. De hecho, usted ve acá, Alexandra, mira el significado de esto. Yes, Charlotte. Oh. Ajá, es lo mismo, pero vamos a salir de la duda. Las dudas son buenas. Ajá. Mientras, Rosibel, ¿no? Mientras, Rosibel, me puede preguntar, ¿qué me querías decir, Rosibel? Le iba a decir de qué, con la práctica, no se nos ve quedando. Sí, con la práctica. Sí, con la práctica. Y, many, many es para numerosos, ¿verdad? Para varios, ¿verdad? Exacto. De hecho, many, some, any, and much son los cuatro, digamos, más comunes. Vosotros lo va a hallar, pero ¿cuál es el tipo? Many, much, many, much, any, and some. Claro. Esos son como los cuatro más comunes. Ajá. Esos son los que generalmente va a encontrar. Ok, dice. A lot, quiero ver, a lot, a lot of. A lot puede ser usado en las siguientes, como un adverbio. Ah, he seems to like her a lot. Como un adverbio. A lot. Es para un alto grado. ¿Qué? O un altísimo grado. Sí. Y lots, smaller, and lots. A lot. A lot, a lot, a lot of, I mean, a lot. A lot. Es como un adverbio y como un pronombre. Sure, for example, a lot of mayor. A lot of mayors. You are talking about the people who works in a whole. The politician. Exactly. Yeah. A lot of mayors. Yeah. Y es decir, como mayor, el, el, como mayor de los, el más alto grado. ¿Cómo sería la traducción de eso si se dice a lot of mayors? Ah, no, dice. O sea, es que no está hablando de un grado en sí, como le digo, de, como de autoridad. O sea, está diciendo que es como, es más que mucho, es como me gusta a ella bastante. Por ejemplo, este es el ejemplo que da aquí. Dice, I like her a lot. O bueno, dice, yo le gusto a ella, o sea, un montón. Así. Digamos, es más que mucho. Es más que much. Much es como mucho, pero es más, es un poquito más que much. A lot es un poquito más que much. De hecho, si usted ve aquí en la traducción, dice, very too, o a lot. Pero es lo que dice acá, que es un poquito más. Es como un gran o grandísimo grado. Me gusta ella, o me gustaba, o I like her, o sea, me gustaba ella mucho. Ok. Ah, bueno, por ejemplo, aquí hay otro ejemplo. It's like a compliment. Sí, a lo que pasa es que siempre es un, es decir, estos son quantifiers. Por ejemplo, vaya, aquí tengo el otro ejemplo. Dice, yo puedo correr, I can run a lot faster than you. O sea, yo puedo correr mucho más rápido que tú, pero mucho, muchísimo más rápido que tú. Es como de expresión, teacher, como una manera de expresión más fuerte que el much. Exacto, de hecho, ajá, los dos son quantifiers, pero cabal, tiene un mayor grado de grandeza, valga la redundancia. Es como decir aquí mucho más. Exacto. Es mal dicho, pero mucho más, por ejemplo. Exacto. Ok. Por ejemplo, aquí hay otro, dice que, I talk a lot, o sea, ella habla, o yo hablo mucho, pues, mucho, muchísimo. Ok. Is it clear, guys? Otra pregunta? No, Mr. Maya, no. Teacher, I have a question more. Tell me. What is the difference in, 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 little and few? El uso. Uno es para countable, el otro es para un countable. Ya, 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 reíso. Thank you, teacher. Ok, you're welcome. Ajá, guys. No, solo. Alexandra, dígame, este, Cecilia. Ah, no estoy diciendo así como que estaba mostrando la mano, no. Bueno. Si no hay, entonces. Ok. Dígame. Dígame. Few es in countable. Few es countable. Countable. Ah. Acá está, miren. Few es countable. Los que tienen el cheque es para identificar a cuál se usa. O sea, por ejemplo, el cheque aquí de few está diciendo que es con countable. Sí, 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 sí. Y aquí quiere decir que no se puede usar con countable. On countable, sorry. Ok, teacher. Any other question, guys? No. A lot of and lots of es lo mismo, ¿verdad? Sí. Fíjense que hasta el momento, ahorita no he hallado alguna así diferencia. Estaba buscando una diferencia en el avanza profesores, pero no hay, digamos, alguna diferencia entre a lot of and lots of. Pero, a ver, alguna, a lot. Dígame. I have more questions. Tell me. Tell me, Sandra. I can use how many apples is there and I respond a little. No. Oh, no. No, porque a little es para un countable. A few. Ah, ok. Podría decir a few. Exacto. No importa si la pregunta es sobre varias cosas que puedan haber en una mesa, pero puedo responder a few o little. Si son contables o incontables, depende, pero porque hay pocas, aunque sean varias. Sí, es que va. Vea aquí, voy a volver a poner a resaltar. Vea aquí. Aquí dice, mire, el, 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 el significado es como una pequeña cantidad o una cantidad menor. Ah, aquí dice, ve, small o minor, ok, que es como una cantidad pequeña o una cantidad menor. Ok. Ok. No, oh, somebody else. No. Ya vi que está bonito este tema para ustedes, chicos. Están ahí, interesados. Veamos, veamos. Va. Entonces, vamos a lo siguiente. Vamos a ver algunos otros. Este, déjenme ver. Sí. Vamos a ver más prepositions of place. Pero antes de ver prepositions of place, voy a pasar lista. Veamos. Attendance, ladies. Today, guys, is... Oh, no, 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 no. Today is... Tuesday. Ok. Tuesday. Veamos. Tuesday, 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 Tuesday. Amanda Yesenia López. No, Amanda is not here today. Andrea Elisa... Andrea Alice Beth Monge, sorry. Present. Brenda Cecilia Alvarado. Present. Brian Alexander Monterrosa. Present. Carlos Raúl Aquino. Eduardo Portillo. Present. Good. Edwin Antonio. Iris Xiomara Mejía. Present. Jacqueline Marlene Pérez. Present. Good. Jessica Beatriz Ramos. Jorge Luis Gallardo. Juan Carlos Jovela Maya. Juan Carlos Salvador. Juan Carlos Jovela Maya. Here. Ah, ok. Juan Carlos Salvador Aragón. Karen Lissette Galdámez. Present. Kenny Alexandra Montenegro. Present. Kevin Adiel Someta. Present. Luis Giovanni Villa. Present. Noemí Claribel Méndez. Present. Rocibel Hernández. Present. Jan Ciudadlis. Renderos. No. Rudis Grismeri. Present teacher. Good. Thank you. Okay. Let's go to our business. Come back to our business. Okay. Come back to our business. Boom. Okay. Here we have another prepositions. Okay. Another preposition of place. And we have another one that is inside. We have studying in front of. Ya la habíamos visto. Behind también. On, at, around. Between. Among. Next to. Near. By. Que es una nueva. Beside. Que es otra. Under. Below. Above. On top of. Outside. Opposite. And against. Okay. Against. So. Prepositional place. They are used to. Answer question. Where is the part located? Ah. It is located. Among. Many places. Una pregunta sencilla. ¿Dónde está su casa? Está en medio de muchas casas. It is located. Among. Many houses. Where is. The sport palace. Located. It is located. On barrio's street. In front of the park. Where is the mall. Located. It is located. Near the restaurant. Where is the church? Ah. It is located. Past. The school. Pasando la escuela. Entonces. Estas son. Digamos. Otras preposiciones. Y acá están los ejemplos. Bien. Vean uno. Lo va a leer. Si no lo lee. Yo le corrijo luego la pronunciación. Vamos a empezar. Rocibel. Rocibel. In. Ok. Le leo el. Ah. Va a leer la preposición. Por ejemplo. In. In. Ajá. Y la oración. Ok. In. The cat is in the box. Muy bien. Perfecto. Rudy's with Mary. Ok. Ok. There is some. Water. Inside. The. Job. 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 Mm-hmm. Job. Good. Giovanni. 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 Hi teacher. Hi. In front of. Recording in progress. Permita. Que renta me sale ali. Hola, hola. Hoy sí. Hello. Hello. There is a beautiful garden in front of the old house. In front of our house. Yeah. Brenda. Ya está ensayando, Brenda. Good. Behind. Yeah. There was a big balcony behind all banks. Our backs. There was a big balcony. Our backs. Balcony. Balcony. Ok. Exactly. Exactly. Mr. Amaya. On. There is a vase on the table. Very good. Iris. Jane was sitting at the desk when I pass it by. Pass by. Pass by. Pass by. Pass by. Brian. Around. Jump around. Jump, jump, jump to me. Jump around. Jump. Around. My house is just around Nicole Turner. Just around. Just around. The corner. The corner. The corner. The corner. Yeah. Así como cuando uno juega a fútbol. Uno cuando juega a fútbol, ya los que juegan a fútbol, de hecho que uno usó mucho, cuando decía, hey, corner, hey, corner, 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 eso es esquina. O sea, corner, corner, lo decía. O las niñas cuando jugaban, a veces jugaban mucho el, 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 el béisbol, o el béisbol, no, béisbol o, o qué, o el otro es, no recuerdo cuál es la otra versión, a veces que es con la mano, perdón. El softball. Thank you. Ah, pues que la gente decía out. Hey, ese out, ese out, eso es fuera, quiere decir que era fuera, pues. Entonces, a veces usamos muchos anglicismos de esa forma, ¿ok? Kevin Adiel, ¿cómo está ya con su audio? Oh, bien dicho. Va. Between. Between. There are, there is a bench between the two trees. Exacto. There is a bench between the two trees. There is a big wall between you and me. There is a big, big wall between you and me, Seth. Okay, good, Mr. Among, Ms. Odalis. Welcome, Odalis. Hi, teacher. Hi. Among, there was a fountain among all those flowers. Flowers, yeah. Flowers. Flowers. Good. Rosibel, Rosibel, ya estuvo, ¿no? ¿Verdad? Rosibel, sí. Ah, va. Teacher, fue la primera. Ah, ok. Es que a veces aquí me los cambia. Marlene. Hi, teacher. Hi. Sorry, I'm driving. Ok, if you cannot read, very good. I understand. Very good. Don't worry. Lisbeth. Next to. I will sit next to you. Excellent. Eduardo Portillo. Near. Near. Sería. Sí. Near. There is. How does it say? Huge. 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 Huge cars. Every meal of place. Yeah. There is a huge kitchen car we near our place. Claribel Don't hide Claribel Hi Bye Your back is by the door Exactly Beside Karen, are you working? Karen, can you read or not? Not today Beside Ah, okay Jane Was standing beside Her husband Her husband Jane was standing Beside her husband Okay, good I'm going to give below To Miss Alexandra Montenegro Miss Alexandra Montenegro, below Okay Miss Montenegro Hello, hello I'm sorry I can hear you Below Please, no, don't worry Below He was singing below her window almost every night Oh my god So romantic Good Thank you Let me see who's missing Who's missing, who's missing I think so that nobody's missing Eduardo No, you read You read, no Si, a todos Alguien se me ha quedado, niños Diga yo No Okay Under Under The bowl Is under the table Above Please Put your bag on the shelf above your head Okay On top of There was a pretty ribbon On top of her head Outside We'll be waiting Outside the restaurant Opposite Our house is opposite That white building Against Jack leaned Against the wall Okay Números What's the meaning of Ya me olvidaron algunos Wait Wait for Wait 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 for a moment For me Please So Before you start To 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 ask Wait 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 I'm back Okay Now You can Make your bets Okay What's the meaning of Ajá Adiel levantó la mano Perfecto Adiel Así se hace Ajá Adiel Solo Solo tenés una pregunta De la anterior Dígame ¿Cuál es la diferencia Para Between Y Amón Ah Between Es entre dos Y Amón Es entre varios ¿Sí me entendió? O sea que son lo mismo Between Es Que estoy entre dos Ajá Pero Amón Es entre varios Ok Thank you Ok Ok Mm-hmm Questions about the vocabulary O todas se las hablen Vaya Pues sigamos Entonces Todas se las saben Pero So sorry No 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 Come on Ajá I have a question Tell me About The The thing That Kevin Say Who Amón Amón And between Between Is When you are Between Two I mean Yeah It will be Between Two Houses I mean, because you have one on this side And one on the other side But we say between The crowd No, among the crowd Between, ah, no We say among the crowd Between the crowd No I hear that Maybe, I mean How can I tell you I mean, how can I tell you How can I say, I mean Maybe you have here, I mean The common language Use, maybe the people They don't make any Difference That The difference exists, I mean The people, maybe They know that between is en medio de Entonces ya cuando Lo usan en el lenguaje coloquial En medio se entiende Okay? Between Between, pero lo correcto O el lenguaje estándar Carlos Amaya Dice a mí que between es Entre dos Y among es Among the crowd Okay? Posiblemente alguien Que quizás así como yo Que vaya algún día al norte Hey, there is a lot of things Between, I mean Pero lo correcto es decir Among, okay? Among the crowd Okay? I am among the crowd Yo estoy en medio de la multitud Ah, pero si estoy entre dos cosas Entonces digo between Eh, como le digo Lo que sucede, Carlos Es que es Que Eh, como le pudiera decir Va, voy a decir algo En el salvadoreño ya El salvadoreño dice Ahí está el chucho Y el chucho es como que Lo común Aunque ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la traducción en inglés Para chucho? No hay Quizás sería chucho Aunque ya Usted dice Ah, no, pero mire Yo lo aprendí Que dice el dog Okay, dog is a dog I mean The dog is barking Okay, el perro está ladrando Pero Usted va al pueblo Allá el chucho está Bueno, es más Yo he oído la expresión El chucho está latiendo Dicen ¿Verdad? Y creo que en San Miguel Usan bastante esa expresión Sí Como que es corazón Ajá Exacto Ah, pues Esos son los parámetros De lenguaje Y usted dice Latiendo Y así como que Pero Ya es el uso común Del lenguaje Y usted va y le dice A una persona No, mira Lo va a mandar a volar Capaz Allá le ofrece todavía El machetré Bien empabonado Porque es el uso Del lenguaje Pero lo correcto es Lo correcto Igual acá Between es Para dos Y among us Among the crowd Ok En medio de la multitud Any other questions Let's see Alexandra Sorry What is the meaning Of Against Against Ah Against Ok Against Es contra O sea Es contra Por ejemplo Acá dice Jack Ajá Que es Lind Lind I don't know Teacher Lind es como Como decimos En el buen salvadoreño Recostarse Contra la pared Rosibel Rosibel ¿Por qué le da risa Por nuestros salvadoreñismos? Por nada Por nada Eso es Los salvadoreñismos Ya puros Sí Se recoste En la pared Ajá Es que así me van a entender Si le digo Inclinarse Tite Exacto Este Alexandra Ese es como El más Estándar Pero No Aquí Alexandra Ya hay algo De traducción En la traducción Tú tienes que Basarte en la cultura De quién está traduciendo Si yo le digo Jack Quizás se inclinó Usted En español En salvadoreño Vamos a pensar Otra cosa Vamos a pensar A Michael Jackson Haciendo uno De sus pasos Sí Por eso Es más decir Sencillo decir Se recostó O sea No sé dónde sacamos La palabra Los salvadoreños Pero decir más fácil Se recostó Contra la pared Ah Por eso es Alexandra Ok What about Teacher Dígame Perdón Bile 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 Solo es Por Ajá Es por Es Cómo le puedo decir Esa es más De interpretación Es por Para Así o sea Para A veces puedes decir Al lado De O por ahí O sea Por ejemplo acá Your bag is By the door Así como que Por ahí Tu Tu cartera Está como Por ahí Por la puerta Pues Eso es Así lo van a Mantener los salvadoreños Como por ahí Ah Puedes ir por la puerta También Puedes ir como Al También Significa De Perdón También By Significa De Es que lo he Escuchado El by Cuando es Como un autor De algo Por ejemplo Ah sí Es que Ajá Ahí más que De Es lo que le digo Nosotros interpretamos De Pero es como Por También dependiendo Por ejemplo En la canción Buenísima canción Que les oigo Que les puedo recomendar Stand by me Ya es el verbo Ajá Ok Stand by me Es como Cuenta conmigo Yeah When the night Has come And the land Is dark And the moon Is the only Light we'll see He's the favorite Is I mean The favorite Is my father Really Yeah It's because Benny King Was one of the Maybe best singer That kind of song And you know I mean When you say Stand by me Stand by me And after I mean It was made popular I think so By Timon y Pumba Yeah Some of you Maybe remember That song By Timon y Pumba No Hakuna Matata Sino Stand by me Ok Another word guys Teacher Tell me Debajo de Next two Debajo de Next two Near Cerca Cerca Sí Es casi igual Que nearby Es casi igual Que nearby Don't worry Teacher Otra Esa es la última La última No No se preocupe Pregunte No hay última Dele La que dice No sé cómo se pronuncia Oppo 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 Es que no se mira bien Aquí donde estoy No no se preocupe Oppo 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 Es que no lo lograba ver Eso era No no se preocupe Es opuesto Dígame Below Below ¿Qué significa? Below es como Es abajo Pero no es debajo Oppo Oppo Debajo es under Ya voy alguien Déjame Estazo Below es como abajo Acá la oración se interpreta como Ah Él cantaba Debajo de la ventana Casi todas las noches Omos Ajá Casi todas las noches Sí porque Porque abajo tenía extendido que era down Es que eso es también Bajo Pero no es No es que estaba Abajo Debajo Y bajo Por así decirlo Ajá Por ejemplo Downstreet es como abajo de la calle Pero no es debajo de la calle Pero tampoco es Abajo de la calle Así espero no haberla confundido Ok O sea que aquí por ejemplo Esta Below se interpreta así como aquellos Cantantes mexicanos Imagínense echándole una serenata a la señorita Una película de Pedro Infante Y la señorita ahí arriba en el balcón Eso es más o menos así Below Sí Ya lo entendí Gracias Gracias Thank you Kevin Tell me Kevin En next to Yo tenía que next siguiente Pero acá es como junto a Es que next to es a la par Next Solo next Es siguiente Pero next to Es a la par de Ahí hace la Exacto Ese to Le da una diferenciación Next Next es cierto Es siguiente Pero next to Es a la par de O junto a O junto a Thank you Ok Giovanni Do you want to speak? Sí Después Alexandra Ok sorry El Upside O sea Outside Otra cosa Es lo que le hacen a uno Cuando se enojan con uno Le dicen No vas a entrar Le dicen Y lo dejan outside Afuera ¿Entendió Giovanni? Lo dejan afuera Exacto Outside Outside Ok Thank you Alexandra ¿Cuál es la diferencia Entre under Y below? Ah Under Es debajo Alexandra Below Pero below Abajo Debajo Es como por ejemplo Cuando usted tiene algo Encima Y está debajo De Como por ejemplo Una caja Y está abajo Exacto Algo Exacto Y below Es por ejemplo Voy a dar la interpretación Aquí de la oración Es como Imagínese Que el muchacho Dándole una serenata A él Él está en la calle Y ella está en un balcón O dos arriba Dos balcones arriba Entonces él está Below No está debajo De la muchacha ¿Ah? Solo abajo Solo abajo Ok Y el otro Se puede interpretar Como si está Debajo Es que así es Under Es debajo Under the table Es como debajo De la mesa Exacto Ok Question guys What's the meaning of Oh what's the difference Between What's the difference Between around I mean What is the difference Between on top Opposite I mean Against I don't know Do you have any other questions No Aquí Después cuando le mande La presentación Puede agarrar El diccionario Y empezar a traducir Oración por oración Y como decía aquel Esto lo hago Para divertirme Para que aprendan también Ok Ok guys ¿Cómo se pronuncia El que está arriba De under Under Beside Beside ¿Y ese significa? Es al lado de Perdón Al lado de Y next to Es a la par de Y next to Es a la par de Así es Any other question? Alexander Again Tell me ¿Pero cómo sé Cuando usar next to En Beside Porque al lado de Y a la par de Es casi que lo mismo Y ese Alexandra Que algunos de ellos Se diferencian Porque algunos Se usan Por ejemplo Como Adverbios Y otros Como Con el noun Es decir Ya tengo que saber La ubicación De cada uno Ah O antes de alguna Digamos De alguna Partícula En especial Y ya Ahorita Vemos Beside Next to Es más fácil Pero le voy a ver Beside Ok Beside 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 Nada va Preposition Es al lado De alguien O de algo Y cercano A eso Ah Who's there Staying beside Jeff I'm now Down beside The bed Es usado Para comparar Dos personas O cosas Ajá Beside Entre Va Pero para el caso Entonces Que nos ocupa Es una preposición Y va seguida Por un noun Esa es la diferencia Va seguida Por un noun Y como adverbio No sigue Un noun O sea que Como preposición Es seguida Por un noun O sea que Quiere decir Que aquí Beside El noun Sería Husband Ok Beside Her husband Además Aclaro Que en este caso Es más Cercanito Above Above Es sobre Brenda Cuando Above Es sobre Brenda Es como Sobre algo Que está Sobre usted Y Quizá la diferencia Con on Es que no está Tocando O sea Bob es como Encima de Pero no tiene No me está tocando Y Alexandra Beside Es más Seguido Por un noun Y es más Como Para digamos Como muy Cercano O sea A veces algo Puede estar A la par Alexandra Pero no está Cercano Digamos A la par Mía Está Una casa Pero no está Así cerca De mí Como por eso Aquí se refiere A personas Jane Was standing Beside Her husband Jenny Estaba Al lado O a la par De su esposo Cercano Close Ok 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 No more Questions Hoy se ha sido The night Of questions Bye No Ya no veo Preguntas Entonces ¿Qué vamos A hacer? Cierro Entonces Dejo De compartir Espero Que sigan El siguiente Curso Y que Después De esta Clase No digan Muchas Cosas Ya No Mejor Me quedo Con sueño Dice usted Y ceno A la carrera Me tomo El café Por aquí Dice Pero vale La pena Chicos Ya cuando Uno Después Ya cuando Usted Pueda Hablar Inglés Vale La pena Bueno Voy a compartir Una Siempre Una página De trabajo Igual ¿Verdad? O sea La página Está sencilla Pero después También escriban Oraciones De De su casa De su trabajo De algún lugar Que visitó Y le encantó Y trate De escribir O sea Por ejemplo Usted Diga Mire Yo fui Voy a decir Yo Para que sepan I Went To Panamá So I Like Panamá You Know How Much I Like Panamá I Love Panamá O sea Voy a decir Lo Presente There Is A Train I Mean There Is A Train There Is A Nice Train I Mean That Is Called Metro But There Is A Train I Mean There Are Many Moles And There Are Many Local Business Como Negocios Locales Like Bazares Something Like That I Mean There Are There Is What I Mean I Don't Know I Mean There Is A Big There Is A Huge Hotel I Like The Hotel I Like You Know How Much I Like There Is A There Is A There Is A There Are A Lot Of A Lot Of Antros They Call Antros Okay Take Notes Who Is Mr. Amaya There Is A Lot Of Antros In The Town Okay I Mean I Like It There Is A McDonald I Mean There Is A Burger King There Is A Store Of Of There Is A Cloth Of Store That They Were Selling You Know Offers But One Teacher Cost Around Three Hundred Dollars You Oh My God I Mean Maybe I Was Traveling But Three Hundred Dollars For Yeah Three Hundred Dollars For A Cheerio Oh My God For A Bell Maybe A Hundred Dollar That's What I Mean That Si Entienden La Idea Hagan Eso Le Voy A Compartir La Hoja Pero También Este Vamos Traten de describir Mire Yo fui No sé La mayoría De ustedes Me imagino Ha viajado Y Conoce Un montón De lugares Ahí Sí Sí Like Iris Come On Iris Iris No Pero Han Viajado Aunque sea Aquí Al País Aquí I Mean In The Countryside I Mean Aquí Localmente Yo todavía Hay lugares Que no He 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 Tengo Tache De Vago Así Es Que Trate De De Describir Esos Lugares Viene Ay Por Ejemplo Brenda She Lives In Sonsonat No I Think So Yeah Brenda Do You Yeah Do You Live In Sonsonat Yeah Ok Entonces Ella puede Escribir Ah Mira Hay un Lugar Ahí Que Nadie Conoce There Are Some Swimming Pools Todas Oficinas Y Que Se Yo Hoy Estaba Habiendo Un Lugar En San Miguel Y Sin Moncagua Que Chulo Se Preciosísimo Una Tik Toker Entonces Esa Esa Idea Si me Entienden Chicos Comparto La Hoja Trabajen La Hoja Hagan Preguntas Sobre La Hoja Pero También Ya Si Después No Se Vean Así Las Caras Por Cámara Y Hoy Que Hacemos Esperamos Al Pitcher Osea Please Spend 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 Well Your Time Usen Bien Su Tiempo I No Mira Conoces Aquí Do You Know McDonald's In Sons No There Is Something Like That Pero Usemos Bien El Tiempo Is It Clear Está Claro Ok Entonces Salgo 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 Let Me See So So On So On So On Every Single Time There Is And We Are Going To Do The Famous Four Groups Okay It's there Gracias. Gracias. Are you good, Eduardo? Oh my God, Brian has problems, was here. Vale, entonces chicos, aquí está la página, déjenme ver. la verdad que faltar a clase es un problema si yo sé pero me imagino que a veces hay detalles que uno no puede controlar, si el único que no puede faltar soy yo si está un poquito las ventas un poquito tensas en la empresa está calmado si me imagino, yo sé que todos están en cierres, revisión de reportes todo ese tipo de cosas, en la universidad me imagino que también ya está cerrando ciclos falta todavía pero ahorita ya vengo de la universidad pero a veces vengo solo conectado pero sí más que todo el trabajo es más tenso ¿en qué universidad está? Universidad de Gaviria pero aquí en Santa Ana ah bueno pero ahí estoy, gracias gracias a Dios intentando oh, es ok teacher, quiero entender bueno, la página que nos envió ah, the police station is between ajá, exacto the bank and the store between, entre dos entre el barco y el exterior it's true yeah, it's true you have to write down true or false o sea the police station is between the bank and the store and you look for the 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 police station let me see the bank and the store ah, yeah entra en el banco y entra en una tienda exacto entonces es cierto exacto pero trata de decir las preguntas ah, it's true yeah true, false ajá, true or false trata de leer también la oración remember, the police station is between true true or false it's on central avenue avenue sí, sí, sí ok true central avenue verdadero true true or false true 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 or false it's true ah, ok it's true you are you are I mean número 3 es false ¿cómo se dice false? false 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 so, después háganse las preguntas ¿verdad? is the police station between the dots? yes or no yes it is or no it isn't las cuatro también es false false let's have to read leyéndolas para que se acostumen chicas because girls here the library is in front of the hospital post office I mean that is a post office hi Andrea you are sleeping you are tired then for loving you ah, si si ahí donde está el verdadero is true true or false true 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 the train is 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 station is on central avenue exactly so no problem with the page guys avenue it sounds better it sounds better yeah like the sound of the soul like the sound of the soul the sound of silences no the the band is the next to the post office the band is my old friend I can't talk to with you like false in English false no creepy false false you can say your love is false or true I don't know come on at least number four the library is library the library is in front of yeah 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 hello en la cuando estamos hablando de in front estamos hablando en frente de ok the school adonde, which one the school is in front of en el segundo y cuando hablamos next to ya nos explicó esta la parte between entre verdad between between you and me en la primera es Amon Amon between the police station is between ok, ah the other one the drugstore is among the post office and the movie theater the drugstore no, pero porque ahí está diciendo está entre dos pero solo está preguntando entre esas dos ahorita ah ok, entonces es between digamos, podría ser Amon pero por la redacción de la pregunta podemos asumir que es between ah ok, sí porque yo miraba la imagen entonces enfocándome en la imagen ahora si a usted le preguntaran ah, le preguntan por ejemplo where is the drugstore? ah, you can say ah, it's Amon de I mean y puede mencionarlos it's Amon de post office school ok ok eh, cual estaba haciendo la dos next to a la parte pero estamos hablando de la escuela ah next to next to no está en la parte o junto de ah, sí next to en la segunda the school is next to the restaurant are you asking me? me está preguntando a mí? no eh, yo lo entiendo como que la escuela bueno the school is next to the restaurant está a la par de la the school is next to vale, pero ya me voy porque no me voy a empezar a preguntar sobre todo y después ya va a tener las tiene buenas va pues finish ahora hacer lo lo del trabajo los lugares donde ustedes han ido a pasear eso es la parte buena donde ustedes donde nosotros todos no yo casi no salgo ah por dos es una niña bien ajá good bueno sí he ido este domingo fui pero aquí a Tecosol vaya ya ves pues dice que no Jacqueline que me imagino Jacqueline ha viajado Jacqueline ahorita anda viajando ahorita está viajando sí voy viajando a la casa pero Jacqueline how do you ever travel to another country yeah ah you see which one dominicana colombia en España vay ustedes decían que es mentira oh come on no le dijimos yo le dije ustedes no querían creer yo a Pulo he ido a Colombia a Pulo bueno yo he ido pero a Guatemala vacaciones solo así como a un país diferente de sin conocer a nadie dominicana Colombia no Colombia sí y solo a España que ya fui donde mi hermana pero ya ven y uno que apenas apenas yo apenas al centro claro ese solo como el beneficio fíjense porque realmente comprar un boleto o hasta allá son más de 1500 dólares no sí yo sé yo sé o sea por dónde trabaja así que obtiene ese beneficio hace años va pitando mi tío ya murió pero trabajó para ellos él era mecánico de TACA donde consigo un trabajo así aprendiendo bien inglés y después se tira ahí como para para hacer qué este cónsul de algún país tranquilo sí autor ajá sí no pues sí se va a ir cónsul de Italia bien pueden andar por Europa ahí pónganse metas altas niñas además están jóvenes ya no aplico a eso cómo no pero con más dificultad claro yo sé con más dificultad o sea no es que no aplique pero con más dificultad Sebastián eso ya sé que tenemos bocas que dicen dame dame correcto I know me too porque crees que tengo casi cinco trabajos de verdad tres ahorita y así como por ejemplo que yo fui a Guatemala tengo que decir dónde fui y describir qué es lo que más me gustó no cuente o sea cuando cuando tú vas a un lugar los chihuahuas que más o menos te cuentan y tú te imaginas y te quedas con ganas de ir ya que mencionas yo he ido a Guatemala yo fui a Panajachel me encantó Panajachel yo fui a Paseo Cayalá también a Paseo Cayalá Antigua y el zoológico en Antigua ya me acabé el dinero antes de saber pero en Antigua there is a Dunkin Donuts ahí hay un Dunkin Donuts en Antigua son las mejores donas no le estoy haciendo promoción a nadie pero tienen que probar la Dunkin Donuts sí súper rica ya ves Marlene la de Arequipe me gusta sí no 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 Dunkin Donuts I mean they are the best one I don't know the world Teacher y como pregunto donde han ido where do you go where do where do you go lo mismo where where do you go teacher how do you say laguna lagun o lake si es laguna pequeña es lagun si es lago grande es lake ok lagun es laguna l-a-g-o-o-n l-a-g-o-n lagun 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 ok es español la número 4 la número 4 dice the post office under the school o sea sobre verdad is behind detrás de la escuela detrás de la escuela entonces behind sí thank you no hablen mucho no hablen mucho me van a desesperar verdad es que yo asisto entré y dije aquí están hablando solo solo rudis que preguntó la número tal como quedó es que estamos escribiendo y solo solo confirmamos después la no pero no escriba mucho perdón rudis está bien que escriba pero no escriba mucho también debe darle a la parte no se me va a quedar como he dicho yo mire yo ya he dicho que después la gente anda así número 5 the police station oh quiero ver the police station is among o a que on main street on main street on main street donde está la estación de policía aquí está la main sobre la main street entonces aquí es la correcta la verdad exacto está sobre la calle principal ok empiecen a hablar ahí de donde han ido de todos los países ay i go vacation united states vaya si ahí vamos pero tiene que describir de orilla todo eso se trata por eso le digo que le den también parte de la parte oral y si no aquí está Carlos pregúntenle como se dicen las cosas de Carlos guardaditas se las tiene carlita te vamos a imprimir te vamos a imprimir el post office el post office es behind under the school el post office es behind el school ok number the police station is among or on main street and the police station is on main street ok sobre una una pregunta teacher how mean la number one dice the drug between between among the post office and the movie theater movie theater según la la pregunta que nos hace nos habla de dos verdad y between entre dos y among entre varios entonces respondemos conforme a la pregunta exacto si vemos la imagen está entre among sí pero conforme a la pregunta por cómo se ha estructurado la pregunta kevin vamos a responder digamos between sí thank you hi así como lo que hicimos ayer sería lo que tendríamos que hacer sí ayer lo hicieron de su trabajo y pueden seguir hablando de su trabajo o como ya dije de lugares que describan there is I don't know I mean ok sé imagino que voy a digo si no han viajado internacionalmente aunque sea alguna parte unita del país han viajado por ejemplo y no estoy haciendo nada de política pero hace poco estaba viendo un anuncio de un restaurante cubano en el centro histórico el cha cha se llama el esquina en inglés corner ve a fútbol y diga corner corner es como dicen los caballeros cuando juegan fútbol corner dicen ah pues eso es esquina on the corner ok across cruzarse cruzar across the corner across the corner cruzando la esquina para hacer una pregunta sería hay varias formas la más común es esa es la pregunta have you ever traveled has viajado alguna vez y si le dice yes sería la pregunta siguiente where where sería donde donde ah so panamá panamá i mean nicaragua o sea que la pregunta es how you ever travel es como has viajado alguna vez has viajado ajá si así es para preguntar donde aunque ustedes la pregunta que les da el manual es hablan de su trabajo o de algún lugar por ejemplo digamos que rocibel habla de ahí digamos o no se quien ayuda salco salco atitán usted kevin he pasado por ahí pero no he entrado directamente los salco atitán te dicen los que conocen a mí no me consta pero dicen que venden de las mejores yucas de por esa zona entonces ahí sí eso sí la pregunta es esta mire dónde queda la pregunta es esta where it's located sólo me faltó el it's que está mal puesto ahí porque le falta el apóstrofe where it's located dónde está dónde queda eso dónde está localizado para responder si no dónde está localizado ahí empieza a usar las preposiciones it is by por ejemplo es una forma de decir eso está por por ejemplo por digamos son sonate street por la calle son sonate ah there is there is there is a park ahí hay un parque there is a mall ahí hay un ahí hay un qué hay un pequeño there is a school ahí hay una escuela hace el año pasado creo que fui a yo fui a salcuatita entonces más o menos recuerdo un poco la descripción por eso le digo pero así empiezo ah there is it's there I mean oh it is eso está en so así empiezo it is qué pasó aquí algunos ya no entraron ya no entraron sólo con eduardo eduardo ajá ya sólo con eduardo este sólo quiero ver si me corrige tíger estoy tratando de hacer las oraciones que dice dígame there is there is a band near the my business near of my business near of my ah ok pero si se comprende que si hay banco cerca de mi de mi de mi negocio dijo ahí y trabajo es work there is my work perdón exacto yo dije bueno tiene un negocio trabajo universidad qué hombre es una chicharronería vamos a poner richest man vamos a decir chicharronería aunque ahorita la que más pega es esa de la que han hecho como que son cosas esas que jalan las dos que dejan los bailes ajá don chicharrón exacto ellos andan andan promocionando hice otra oración y quiero ver cómo se dice bodega en inglés cuál le dio qué traducción le dio se escribe seller sí ajá seller creo que algunas formas seller así correcto store creo que también algunos ponen store como tienda o bodega o almacén también y la otra quiero ver ah y la otra es warehouse warehouse estaba colocando there is a bus upside de cela hay un bus hay un bus eso me está diciendo correcto hay un bus afuera de la bodega afuera de la bodega sí está bien there is a bus y si hubiera dicho en el banco en vez de near hubiera puesto amon lo que pasa es que no no pues amon es como ya dije cuando está en medio de varios de varios ah perdón entonces sí lo interpreté hay varios yo quería explicar hay varios bancos alrededor entonces ahí ya digo de esta forma there are there are many banks ahí es they are many perdón me equivoqué many fue error de dedo many ajá there are many banks hay muchos bancos o bien pude haber puesto también some si no son muchos pude haber puesto some there are some banks ahí hay algunos bancos ah ok en vez de many ajá es que many es muchos some es algunos algunos ajá eso pasa por no podría entrar al clase no worry I invite you to watch the class after me te invito a que vea en lo que pueda de la clase eso le va a tocar y vamos a poder entrar a la plataforma aunque no estemos recibiendo vamos a poder entrar a la plataforma como o sea como usted coloca los videos si y eso aunque se acabe el módulo podemos ingresar siempre fíjese que ahí si le deberé el punto es decir igual mi sugerencia es que aunque no pueda ver los videos están en youtube ah ok eso porque ahí por inglés corporativo y hasta para hallar tal vez algún maestro que explique mejor algunos de los temas porque hay varios no Giovanni no por lo menos ya hice tres oraciones ahí voy ahí voy ah lo que quería preguntarle es que como usted en la página dice there is a post office y había que colocar la palabra sería como se pronuncia behind behind detrás exacto del under under debajo under ajá cualquiera de las dos podía ser no tiene que ver tiene que ponerse digamos mentalmente tiene que poner el plano digamos así como que está there is there is a post office where is the post office ajá entonces es behind behind sí yo creo que es behind ¿qué significa la es para o al lado de cuál esta ahorita cuál ahorita esta bye ah es por por sí también es cerca pero generalmente se interpreta más como por por ejemplo there is a bus station by your work hay una estación de buses por tu trabajo ah ok entonces yo me equivoqué es que le puse al lado también pero debe de interpretar digamos porque al lado ya dije va este beside es al lado de pero bien cerca de algo correcto es a la par también y bye es como por ahí puede ser como por cerca pero por ahí cerca sí pero es como así como los salvadoreños dicen mira dónde vivimos por ahí va a haber un par de tiendas por unas tiendas que están ah pues así es bye así al estilo ese salvadoreño y como por unas tiendas por un palo de mango ahí que veas todo pelón y por ahí eso es bye no me estén molestando yo no estaba ahí todo pelón era otro era otro no worry ok no problem de ahí ya contesté se contestaron las otras lo que había dicho me imagino que lo podemos a decir no sé si lo podemos a decir vamos a decir aunque sea algunas va ok gracias gracias ok close my give me your hands oh no no a quien le toca ahora quedarse en la no le escucho fíjese Giovanni que yo creo que se han acabado ahorita entonces es decir creo que ya di toda la vuelta y los espacios que me quedan son justo de de unas personas que no estaban y tú que ahorita ok ya ya veré si no pues si quieres estar le doy permiso creo que no creo que tenga nadie ok no parece thank you para mañana viernes puedes andrea again qué malo qué malo ay una bromita una bromita pero ya me dijo el teacher mañana que se quede también no puedo mañana porque ya quedé con Carlos Amaya que vamos a party party times party time party time I mean how much are you 14 bless me they are 13 and I have nine nine sentences ok let me see also todos faltan solo el teacher no puede faltar I will complain pero pueden decir no un día hoy no hay clase I mean I have to be very responsible for no sé si ya se fijaron comento Insafor los está viendo o sea sí como que no crean pero está viendo y también o sea a veces entra Flor que es como una de las asesoras y ahí está está viendo si estoy quiénes están luego hay un reporte y obviamente no puedo decir eso más a veces hasta mover una clase que digamos que no sea por así como lo movió Julia sino que por otras causas tengo que llenar como 50 formularios explicarse es que I can't ok pero vamos a tener vacation en el siguiente módulo porque más o menos empieza como el 9 parece de noviembre de verdad ya le dijeron está nice está nice it's ok ojalá no lo pongan a usted I don't know I mean I don't know Andrea no sé ahí no lo decido yo pues a veces me asignan y y créanme a veces uno se encariña pero como así pues es por mayoría de votos no por como le digo esa asignación no la hago yo sino que la hacen ellos entonces no mira aquí lo vamos a poner y aquí lo necesitamos y pues así es pero no pues no estoy despidiendo pero ha sido una bonita experiencia y espero pues encontrarnos en la calle y que los pueda saludar yo sé que es virtual y es diferente pero no va a ser ahí que usted diga el teacher y no le hablo y tal dejen su camioneta negra polarizada me quiera pasar encima please don't do it ok eso la unión para todos party para las playas de la unión allá uy que bueno vamos a ir a las a las a las islas eso ya está primero vamos a pasar a la estación ahí en san miguel en san michael city es que el viaje ese hasta la unión desde aquí son cuatro horas manejando si como cuatro a cinco horas no hace un tour de Giovanni todas las calles vamos a irnos al occidente vamos a empezar desde Santa Ana hay que empezar allá en Santa Ana con Rocibel y Giovanni y luego vamos a pasar por alguien en san salvador ahí luego vamos Michael a cerrar primero hay que hay que ir a a las de allá de metalío que nos lleve Brenda allá de conocer ah va ya ve ya estuvo allá por esa zona allá cabal ok guys vamos entonces a ver este son bueno les voy a dar y si toca hay que leer otra vez la leemos otra vez ok vamos a leer déjenme ver hola y creí que iba a pasar lista ah tiene toda la razón Chris Mary gracias por recordarme no como no porque no he pasado la segunda tiene toda la razón la segunda Tandam que tiene toda la razón thank you for remembering me oh my god wait he has that kind oh my god veamos entonces yesenia lópez de murcia no lisbeth monje present cecilia alvarado present alexander monterrosa raúl aquino eduardo portillo edwin antonio lima iris yomara mejía present marlene pérez present beatriz ramos luis luis gallardo carlos jovela maya here carlos aragon lisset galdame guido good alexandra montenegro adiel someta present just let me see something giovanni villa present claribel mendes rosibel hernandez present odalis renderos present good y rudis grismeri present teacher good bien let's see cerrar leamos entonces vamos a leer entonces veamos vamos a hacer algo bueno si solo pulgar arriba si alguien está en desacuerdo podemos explicar por qué ok yancio dalis number one de las de true or false the police station is between the bath and the store true or false true ok todos no se yes or not si perfecto yes good brenda cecilia alvarado number two the train station is on central avenue avenue true avenue the train station is on central avenue yeah true avenue yeah avenue mm-hmm just wait because noemi claribel hello hi hi the number three is the bank the bank is next to the post office uh-huh and yes it's false the bank is next next to the post office false everybody says yes good thank you let me see carlos amaya number number four the library is in front of the hospital no okay false 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 yeah say everybody okay number one of the second part giovanni via number one yeah the drugstore is a a month among the post office and the movie theater dice no con su cabeza explicaba que de acuerdo a como me están explicando preguntando la pregunta es between porque me están diciendo entre dos between es entre dos among es entre varios es cierto la imagen me permite a mí entre varios pero aclaré que de acuerdo a la estructura de la pregunta es más así como que lo más obvio sería es between okay okay grismeri number two yeah the school next to the restaurant direct straight to the point the school is next to the restaurant uh-huh seriously yes iris number three the church is in front of the hospital hospital the church is in front of the hospital okay yeah it says yeah yeah it says the people uh andrea lisbeth no no micrófono andrea no sabemos si está leyendo o está haciendo algo a ver qué nos está diciendo no no number uh i think so that number four four the post office just solo voy a ver la imagen okay porque estaba en las cinco okay don't worry the post office is is under the school yo dije ajá que dicen no dicen más como behind verdad recuerden que este plano y aquí vamos a hablar con iris está como en dos de va tengo que mentalizarlo y ponerlo como en tres de ajá ok entonces más o menos ahí me imagino que the post office is behind the school okay yeah andrea yeah okay good adiel someta number five number five the port the port station is on main street on main street police station is on main street good i think so very good va vea esto me da varias posibilidades cuando yo rocibel vamos yo le voy a preguntar rocibel rocibel where is the store rocibel um the store is behind behind no 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 behind um at police station behind police station no no que más cuál sería más su rocibel es um next to beside no behind no prenda quiere apoyar dice abre cierra el micrófono cuál prenda next to sería una posibilidad perfecto next to near near también digamos que podría ser una posibilidad que otra posibilidad ven ustedes besides 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 tal vez como no es queda pero es less suitable next to ya podría ser también on on main straight exacto muy bien esa sí está bien muy bien rocibel ahí estamos después le voy a dar otra jacqueline marlene hi teacher where is the where is the movie theater the movie theater is the between those store and second street maybe very good sí está bien muy bien sería behind the restaurant también está bien and in front of the store esa tenemos ahí está casi bien ya voy a explicar por eso cuál es la diferencia gracias jacqueline no sé karen si puede no no sé karen chate present ok now quizás she's busy ok cuál es la diferencia entre opposite e in front of cuál es la diferencia nice question what is the difference between opposite es opuesto verdad pero opuesto es que me queda en frente y en frente entonces cuál es la diferencia bueno lo que dicen los estudiosos no me lo crean a mí es que in front of es cuando algo está enfrente pero digamos que está como no muy separado como digamos que tal vez algún pasaje digamos o alguna rendición algún pasillo queda en opposite es cuando está enfrente pero hay que cruzar una calle si me voy a entender entonces in front of es como si está enfrente de bien cercano en opposite es cuando está también enfrente pero hay que cruzarse ya o sea es como opuesto lado opuesto that's opposite ok yes yes ok bien vamos entonces que vamos a hacer alisten sus dedos vamos a seguir este vamos a ver hoy el manual no 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 vean no tengo nada i'm just kidding ok 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 what we can do here tenemos tres oraciones please aquí hay miren algunos enlaces mis sugerencias que vayan a los enlaces chicos y puedan estar oyendo esos enlaces les van a servir va contestemos ahí en el chat la primera use the map to answer the questions ok use el mapa para contestar las preguntas which street is the restaurant on ve aquí es otra forma de hacer la pregunta sobre cuál calle está el restaurante which street is the restaurant on y traten de dar respuestas completas muy bien carlos pero traten de dar respuestas completas the restaurant is on central avenue ok dice y traten de dar aquí me está preguntando sobre qué calle veamos restaurant dice central avenue veamos pero es el restaurante quiero ver seguro carlos central avenue estamos con este de aquí del de aquí del 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 manuel avenue por eso porque yo lo vi el de la página ya estaba listando los delitos ya se había puesto una respuesta está bien carlos para ver las preguntas ajá the restaurant is on ruswell street también podríamos decir no solo está sobre ruswell street está también sobre qué eso es otra cosa cómo se define que está la paro enfrente generalmente son así como las entradas verdad entonces no entonces sería our own company ajá in front of a rose company exacto pero también está sobre otra calle que otra calle está first avenue first avenue exacto exacto la número dos which street is the city hall on en cuál calle está the city hall city hall second avenue the city hall is on vamos muy bien pero tratemos de usar cabal este full full sentences vamos carlos qué pasó lo único carlos que ha quedado hoy the city hall is on second avenue vamos qué más también para envié fue el primero en enviarla ah vamos ah sí se me corrieron aquí es cierto tiene razón que se me corrieron aquí carlos good ajá y los demás niños the city hall is on ruswell street podríamos decir también que está también sobre ruswell street y eso porque pero pueden dar otras opciones no nos limitemos a la del manual ajá the city hall is next to the church muy bien odalis in front of next to on the corner of i mean there are there is there is a lot of possibilities hay un montón de posibilidades ok todo eso sería un parque todo eso es parque sí todo eso es un parque entonces podría ser también the city hall is opposite 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 the park yeah yeah can be opposite ok ajá sigamos vamos con la otra which street is the park on the park is on fritz avenue ese podíamos decir que está the park is on roosevelt street on center of the city también muy bien center of the city zona del manual pa hoy de direcciones usted de lo que quiera aquí de este mapa dieron los minutos ah the park is on over roosevelt street the park is next to the sport opposite i mean the park is opposite the church exacto vamos eso hoy dele libertad demos la libertad ahí a los dedos para escribir y puede ahí decirlo como que está ahí calladito ah the park is in front of of the park is on roosevelt street the restaurant is opposite a roose company okay the city hall is next to the church the sport palace is maybe i mean i don't know okay the other company is next to the restaurant could be next to the restaurant restaurant the park is opposite the arrow company me parece más ahí sí sería next to giovanni más que opposite porque opposite es cuando quedan como de frente digámoslo así opposite the mall maybe the mall sí podría ser ajá como el parque quizás tiene varias entradas recuérdense que a veces si la entrada estuviera por ejemplo voy a ver si puedo anotar si la entrada por ejemplo estuviera aquí entonces el parque estuviera el mall estuviera detrás del parque pero como quizás en un parque asumimos que tiene varias entradas por eso está al centro de la ciudad pero supongamos que solo tiene una entrada aquí podríamos decir que está next to next to maybe y el mall está behind entonces eso cuenta como puedo saber cuando algo está digamos in from or next to generalmente me pueden mandar las entradas aunque lo que se asume también es que las entradas están sobre las calles principales verdad aunque algunos tienen varias entradas it depends okay the park is among the city ah muy bien clarito the park is among the city okay okay guys dejo de compartir veamos the spot policy between the bank and school perfecto esto está bien iris the park is downtown city ah bien the mall is next to the van yes muy bien dejo de compartir veamos entonces ahí tenemos eso es no sé tienen alguna pregunta sobre este tema chicos guys do you have any question about this topic no no questions no questions entonces no sé no le puedo decirme le voy a preguntar sobre San Salvador pregúntenme sobre San Salvador vamos a ver qué tanto ustedes vayan preguntándome algo y vamos a tratar y explico y digo ajá dale una pregunta ya para ir cerrando hello where is small las cascadas where is las cascadas small las cascadas small ah it is on it is on it is in I think so that is Antigua Cujatlan the the town is Antigua Cujatlan and it's on La La Libertad La Libertad Street I think so La Libertad Street near to Roundup I don't remember the name of the Roundup Iris the Roundup what is the name of the Roundup las Naciones Unidas yeah las Naciones Unidas Roundup thank you Iris si está ahí cabal thank you sir good Odalis I have to ask a question yes where is where is your work where is my work I mean it's in Ciudad Delgado it's in the limit of Ciudad Delgado and Cuscatancingo I mean it's on Calle El Arenal Cantón Arenal close to what it's near there I mean close to the penitentiary penitentiary yeah penitentiary or jail que está muy lejos en inglés it's far away it's far away no it's far away from my home no está muy lejos de mi casa I mean that the closer thing there is the penitentiary okay the jail yeah okay I think southern english is the prison prison yeah prison yeah Claribel no se preocupen teacher where is the catedral of San Salvador ah it's on the zero point of San Salvador is our Spain avenue between first avenue and Spain avenue or between first street and I think so that is Rubén Darío's street okay that is next to the center of San Salvador now you can find Le Café and some another jewelry algunas joyerías Le Café is in front of the Oliver Libertano that is what is the part that is there Gerardo Barrios thank you IRIS arquitecto please thank you you know thank you IRIS Giovanni where is English corporative oh they are over they are on 91st street paseo general escalón it's close to torre futura in hotel cheraton presidente there is cheraton presidente torre futura I mean yeah okay good IRIS where is where is where is where is how can I ask you where is what do you do you know any volcano por ejemplo do you know any volcano conoces algún volcano do you any no do you know any do you know any volcano do you know some sorry do you know some volcano do you know some volcano ajá conoces algún volcano yes I do y la pregunta luego sería which one cual which one San Salvador San Salvador volcano San Michael volcano ya dos Santa Ana City I know but I know I don't know too much si lo conozco pero no mucho ya he ido más al de San Miguel porque por allí by there lives by there lives my grandmother and San Salvador because I live I live near here now I have I have I have gone there many times like too many restaurants that's why don't worry Eduardo don't worry okay Brenda where did you go where did you go well I got to San Salvador maybe to Teatro de Cameras for example is there by 29th West Street I think so 29th West Street I mean over Spain Avenue also there is a lot of sale of car parts I think so yeah that's it okay Lisbeth are you there Lisbeth no yes I mean you are you are in your bedroom I mean no yes yeah you are in your bedroom you are with a I mean I imagine you with a chida I you are making like a casita in Spanish that's why don't worry what around your work what is around your work what is around your work that's a hard question because you are just gonna find trees and more trees more trees I work in a canton okay there is just trees and houses maybe maybe there are some churches maybe but you know imagine that there is just houses 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 and trees and trees and trees grass and grass and grass dust and dust and dust just that solo polvo árboles de monte de verdad trabajo en una escuela que es un cantón es una zona rural todavía o sea de verdad si alguien conoces de ahí tengo todavía de vista el cerro el cujín lo conocen algo otro dicen que es otro nombre I mean that's why Rosibel ya estuvo no tell me what is what is the university which university Rosibel national 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 university it is by north highway yeah north highway autopista norte north highway going to san antonio abad close to metro centro I mean close to metro centro also there is ministerio de hacienda there is la departamental de educación del mine lucid I mean that's it ok bueno chicos no sé quiénes se me quedaron mañana primera hora les doy permiso de que me pregunten porque creo que se me quedaron como dos o tres entonces mañana primera hora me preguntan me recuerdan teacher do you remember that we have to ask you and that's okay because I think so that there is no more time the class have finished I mean so you want to go to sleep some of you are very very tired okay bye guys do your exercises and see you tomorrow you know that it's Friday tomorrow is Friday the body knows but don't miss it please no falten yo sé que mañana es viernes el cuerpo lo sabe está cansado rendido con ganas de salir but please don't miss any class okay okay I work I work Saturday oh ya dice que algunos trabajan en sábado pero como el sábado es hasta las dos ya sienten así como menos por eso es que el viernes algunos más pesado todavía el sábado come on para mí es el mismo horario de lunes a viernes el sábado también ¿qué le pasó a Giovanni? el sábado solo a pasarla yo no sé niños soy su maestro soy su maestro you know okay guys bye if you want to go to sleep you can go to sleep I don't know I don't know what happened to Giovanni bye bye good night good night bye see you tomorrow see you tomorrow see you tomorrow Giovanni are you there no 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 Y eso es nuestro pensamiento. Estaba pensando. 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 Baby, I promise you this, baby, I promise you this, I'll send you all my love, every day, even wherever, still with a kiss, it's gonna be a cold, lonely song. When I feel the emptiness, I'll send you all my dreams, every day, even wherever, still with a kiss, I'll see you in the sunlight, I'll hear your voice every night, I'll run to Tundere when I hold you. Baby, I promise you this, baby, you're gonna be the last one, I'll say goodbye for the song, no, 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 now, let us, let's make a pledge to me, let us make a pledge, 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 pledge... What reference? I know it's... I just want to know how do you say this, English, Spanish, English, F, Spanish, Dutch, Russian, F, what is it, English, I know it's, I want to know how you can pronounce it. I want to know how you can pronounce it. I don't know what I mean, let me see how they say, what they say. I want to know how you can pronounce it. I want to know how you can pronounce it. I want to know how you can pronounce it. I want to know how you can pronounce it. I want to know how you can pronounce it. I want to know how you can pronounce it. I want to know how you can pronounce it. I want to know how you can pronounce it. I want to know how you can pronounce it. I want to know how you can pronounce it. I want to know how you can pronounce it. I think it means that the Kum text is the longest word they know. No, 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 no. No, 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 no.